¿Por qué no graba? Ahora grabo. No, no hay laboratorio. El laboratorio va a quedar para el 4 de enero. El 4 de enero sería el laboratorio y sería un pequeño laboratorio asociado a análisis de fallas, como les comenté. Y eso principalmente para que ese informe usted lo use para subir las notas. Yo les dije que iba a ser un trabajo, un laboratorio muy sencillo, así que es la idea para que usted lo suba a sus notas. Entonces, vamos a dar inicio entonces a lo que nos queda. A medida que yo vaya viendo esto, obviamente, igual vamos recordando fechas. Yo ya les comenté fechas del 4 de enero, que sería esa fecha asociada al laboratorio que vamos a hacer y al reforzamiento de lo que entraría en el certamen 3. Y para el lunes 11 de enero cerramos toda la asignatura, porque ese sería el certamen definitivo. Posteriormente a eso, yo subo las notas al sistema y yo creo que como el 13 les voy a dar ahí una hora para reunirse, para los que tengan dudas de sus notas o que vamos a generar para los alumnos que sí puedan desarrollar un certamen extra, pero un trabajadorista todavía no ha pensado qué vamos a hacer, pero va a haber alguna opción. Para los que estén dentro de una cierta nota y también que se hayan visto que hayan participado. Entonces, la semana pasada, tratamientos térmicos, lo que estuvimos viendo fue el temple. Vimos temple por inducción, por llama y también les hablé del ensayo Yomini y hablamos de lo importante de este ensayo, o disculpe, de este tratamiento térmico, que era el temple. Se van a dar cuenta que a partir del temple se generan otros tratamientos. Entonces, también asocie el trabajo del temple a los hierro fundido. Se recuerda que para tener un material más maleable, tomábamos un hierro fundido tipo fundición blanca, y ese le generaba un tratamiento térmico de temple, y lo hacíamos maleable. Pero ahora vamos a ver el revenido. El revenido, tal como lo indica, se aplica a ceros previamente templados, para disminuir ligeramente los efectos del temple. Mejora las características mecánicas, reduciendo la fragilidad. O sea, teniendo un alambre, por ejemplo, que voy a generar un temple a esta pequeña varilla, más que alambre, una varilla de acero, o la misma varita que templó el profesor en su laboratorio, que vimos hace unos dos meses atrás, cuando él genera un proceso de temple a la llama, ahí estaba con un soplete, si se recuerda, luego lo enfría, y de inmediato toma un alicate y lo parte con mucha facilidad. Se quiebra. ¿Por qué? Porque queda un material muy frágil. Porque él realizó un temple, tanto a la superficie como al núcleo. Toda la pieza quedó templada. Yo le he comentado también que van a existir procesos de temple superficial. Pero en el trabajo que hizo el profesor, fue un tratamiento térmico asociado a toda la pieza, tanto superficie como núcleo. Entonces, en este instante, en ese instante, el profesor, luego de este temple, él vuelve a calentar la pieza, y luego le genera un revenido. ¿Cómo se va a ir haciendo el revenido? Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, el revenido principalmente va a mejorar algunas características mecánicas. Por ejemplo, va a reducir la fragilidad. Pero igual va a disminuir la dureza, ligeramente. Pero igual la disminuye. Entonces, por ejemplo, si usted quiere generar un temple superficial, no es necesario que le haga un revenido. Porque si no, usted que quería endurecer la superficie, ahora le va a generar un revenido en donde va a disminuir la dureza. Entonces, yo les comenté aquella vez que usted tiene que tener muy claro lo que quiere, para qué va a usar su pieza, y por lo mismo usted va a saber qué tratamiento térmico utiliza. Esto será tanto más acusado cuando más elevada sea la temperatura del revenido. Además, aumenta la tenacidad. Entonces, a continuación, a continuación, vamos a ver un gráfico en donde el gráfico del proceso de revenido. Vamos a disminuir la fragilidad. Lo primero que vamos a hacer va a ser un proceso de calentamiento. Llegamos a una temperatura de 970 grados Celsius y lo mantenemos ahí por 700, por una hora y media, lo mantenemos a esa temperatura de 970 grados Celsius, en donde el hierro va a ir cambiando de fase. Se recuerda que el hierro tenía diferentes fases dependiendo las temperaturas que los manteníamos. de inmediato generamos un enfriamiento rápido, un enfriamiento rápido, en donde, con ese enfriamiento tan rápido, se van a generar, por ejemplo, martensita, que es un constituyente del acero que es frágil, pero duro. Entonces, ahí hay un problema que vamos a tener una pieza que va a ser, de alguna manera, con una alta fragilidad. Pero, por lo mismo, nosotros vamos a generar, entonces, vamos a volver a calentar este material y lo vamos a mantener por dos horas a 100 grados Celsius, este acero, por dos horas, y luego lo enfriamos lentamente. Después de eso, vamos a tener un material más dúctil, mucho más dúctil, no tan duro como lo hubiésemos hecho al temple, pero sí me va a permitir generar otras actividades con este material. Entonces, insisto, usted tiene que conocer la aplicación que le quiere dar a su pieza para saber qué tratamiento térmico usted le va a generar o va a mandar a generar. ¿No? Ahí, en este mercado laboral que va a tener usted, probablemente, más de alguno de ustedes, le va a poder tocar trabajar en una fundición, ¿No? Y ahí, quizás, no va a ser principalmente usted el encargado ya de estos procesos, pero sí de la actividad de mantenimiento de alguno de estos equipos. y por lo mismo va a tener que tener claro la importancia de que el horno esté en buen estado, ¿No? El sistema de aire forzado o las piscinas de agua, de aceite, etc. Entonces, este proceso de revenido he utilizado para entregar mejores características mecánicas asociadas a la fragilidad. mejoramos esta característica de la fragilidad. Otro tratamiento térmico muy conocido es el recocido, ¿No? Y muchachos, cuando ustedes vayan a un catálogo de acero, que ahí sí que les va a tocar a más de alguno trabajar en eso, cuando vean un catálogo de acero, mucha información de los diferentes tipos de acero se va a entregar un acero, ¿No? Por ejemplo, X, te va a decir, mira, este está normalizado, este está recocido, ¿No? Entonces, ahí uno va también a reconocer por qué voy a elegir uno recocido, por qué voy a elegir uno normalizado, ¿No? ¿Cuál es el tratamiento térmico recocido? Consiste básicamente en un calentamiento hasta la temperatura de austenización, ¿No? Está entre los 800 y los 925 grados Celsius. No llegamos a estos 970, más o menos lo dejaré en 900 y posteriormente van generando un enfriamiento muy, muy lento, ¿No? Van generando un enfriamiento lento. O sea, en un largo tiempo lo vamos a enfriar. No es como el temple que lo enfriamos de golpe, ¿No? Tampoco es como el revenido porque recuerden que el revenido después nosotros no llegamos a temperaturas no superiores a 100 grados, mantenemos el 100 grados nuestro cero, ¿No? En cambio, el recocido lo llevamos a 900 grados Celsius y luego generamos este enfriamiento lento para que vea una diferencia entre el revenido y el recocido, ¿No? ¿Cuál es la finalidad que tiene el tratamiento térmico recocido? Tiene como finalidad una temperatura que permita obtener plenamente la fase estable a falta de un enfriamiento lo suficientemente lento como para que se desarrollen todas las reacciones completas. O sea, vamos a tener un material mucho, mucho más tenaz y lo otro que nos va a permitir tener materiales que van a ser fácilmente mecanizables. O sea, estos elementos, por ejemplo, usted quiere hacer una pieza y va a comprar un acero y esa pieza usted la tiene que hacer en un torno o lo tiene que mandar a hacer en un torno. O sea, principalmente usted sabe que tiene que mecanizar esta pieza, este acero o este tocho, no sé. Entonces, al mecanizar usted dice, ah, entonces, para eso voy a pedir un acero recocido. ¿Por qué? Porque una de las aplicaciones que tiene un acero recocido se emplea para ablandar metales, ganar tenacidad, se obtienen aceros más mecanizables, evita la acritud del material, que hay poca, hay poco proceso de grieta, la temperatura de calentamiento está entre los 600 y los 700, y el enfriamiento en lento. Ahí, en este otro gráfico, nosotros tenemos el proceso que hace referencia a tomar nuestra pieza, tomar nuestra pieza, llevarla hasta 800 grados Celsius, esa temperatura de 800 grados Celsius la vamos a tener por una hora, nuevamente desarrollamos que el hierro vaya tomando alguna de las fases que usted sabe que posee el hierro dependiendo las diferentes temperaturas, desde la fase delta, fase alfa, cómo se van ordenando la microestructura del hierro. Posteriormente, el enfriamiento, como decíamos anteriormente, este enfriamiento es lento, es un enfriamiento, aquí tengo que cambiar eso porque esto no está entre 600 y 700, está entre la misma temperatura que estaba acá, tiene que ser superior a los 800, ahí después la voy a cambiar antes, esto lo subí ya, pero tengo que cambiar esto, para que no se vaya a confundir, la temperatura es de 800 grados Celsius, que está una hora a esta temperatura, se va enfriando lentamente, se enfría lentamente en el mismo horno, se trata de usar el mismo horno para que no sacarlo a la atmósfera, para que esa diferencia de temperatura sea de poco a poco se vaya reduciendo, ¿no? Entonces, ese es el recosido, ¿no? Lo que genera es que va a devolver las propiedades que tenía el acero, ¿no? Inicialmente va a poder generar, va a poder tener las propiedades que tenía nuestro acero originalmente, ¿no? Eso es importante porque así también lo podemos mecanizar y después, ojo, que después también podemos volver a hacerle otro tratamiento térmico, ¿no? No hay problema en aquello. El normalizado, como les comenté en algún momento, usted puede ir viendo diferentes tipos de acero, y ahí todos van a estar con su condición de tratamiento térmico, tiene por objetivo dejar un material en estado normal, es decir, ausencia de tensiones internas y con una distribución uniforme del carbón. ¿Ya? Normalmente los aceros que se utilizan para la enfierradura en una construcción, ¿ya? todos son normalizados. Ahí está la fotito de estos aceros con nervios que se utilizan para la encerradura, ¿ya? La construcción de un muro de contención, de un edificio. ¿Ya? Los aceros que han sufrido una deformación en frío presentan una microstructura perlítica con tamaños de grano relativamente y de forma irregular. Mediante el tratamiento de normalizado se afina el grano. O sea, este grano que era descontinuo, unos más grandes, otros más chicos, ¿ya? Cuando realizamos el trabajo normalizado, todos se mantienen prácticamente en un tamaño medio. y eso hace que tenga mejores características para resistir tensiones. ¿Por qué? Porque le estamos sacando las tensiones internas con este normalizado. Y así, cuando vamos a generarle una tensión, él solamente tiene que estar resistiendo esas tensiones externas y no las tensiones internas que muchas veces quedan en los procesos de fabricación de un acero. Entonces, ojo, independiente que usted reciba un acero desde la colada, desde el proceso siderúrgico, estas mismas empresas después les vuelven a hacer un tratamiento térmico que puede ser normalizado. Y así, afina el material que se obtuvo de todo el proceso y le entrega al cliente un acero con granos prácticamente todo del mismo tamaño y sin tensiones internas. Eso es muy importante. Mediante el tratamiento de normalizado se afina el grano disminuyendo su tamaño medio y consiguiendo al mismo tiempo uniformidad de este tamaño de grano. el efecto neto de la normalización es que produce la estructura de perlita más fina más pequeñita y más abundante que la obtenida por el recocido resultando un acero más duro y más fuerte. A diferencia del revenido el normalizado por ejemplo lo llevamos a una temperatura de 800 grados celsius cuando nosotros generamos un temple lo enfriamos rápidamente cuando generamos un recocido lo enfriamos muy muy lentamente la normalización está al medio está al medio el recocido si se recuerda lo dejamos enfriando prácticamente en el mismo horno en cambio la normalización lo vamos dejando afuera pero obviamente en un en un enfriamiento regulado pero con no con un tiempo tan corto como el temple no lo vamos a meter a una salmuera no lo vamos a meter a un aceite no lo vamos a meter al agua no lo vamos a meter en una piscina tampoco lo vamos a dejar en el horno lo sacamos y lo dejamos por ejemplo en algunos galpones que están cerrados y obviamente esos galpones que están cerrados no vamos a encontrar grandes generación de aire forzado no que se vaya enfriando paulatinamente por ejemplo en el recocido podemos estar unas 6 horas en el temple menos de una hora en la normalización unas 3 horas obviamente va a ir dependiendo la empresa que va a generar estos tratamientos pero esos son aproximadamente los tiempos también tenemos tratamientos termoquímicos que le inyectamos al acero algunos elementos que no los tenía inicialmente entonces se llama tratamiento termoquímico al aumento de la composición química superficial del acero por difusión de algún elemento como carbono nitrógeno aluminio cromo y todo esto es desde el medio externo o sea lo vamos a dejar nuestra pieza vamos a aumentar la temperatura a una alta temperatura y posteriormente vamos a inyectar esto carbono nitrógeno etcétera la velocidad de difusión de los distintos elementos en la red cristalina del hierro depende del tipo de solución sólida que forme con él entonces por ejemplo si yo quiero una pieza más dura puedo hacer un tratamiento superficial que es termoquímico la concentración final en la superficie depende de la actividad química del medio de manera de asegurar la afluencia de átomos del elemento hacia ella y de la velocidad de difusión que los conduce al interior del metal la profundidad de capa obtenida depende de la temperatura y el tiempo de difusión así como la concentración del elemento en la superficie como les dije en algún momento nosotros vamos a tener una pieza yo la puedo sumergir y al sumergirlo vamos a aumentar la temperatura a una alta temperatura y podemos estar inyectando estos elementos y se va a ir generando una capa protectora que va a ser más se va a empezar a endurecer entonces ahí nosotros podemos encontrar por ejemplo la cementación la cementación específicamente habla de incorporarle carbono al acero ¿no? ¿y cuál es la finalidad de esto? la finalidad de la cementación es aumentar la dureza superficial sobre todo de las piezas de acero dulce que son las que tenían poca porcentaje de carbono ¿y qué se hace ahí? vamos a aumentar la cantidad la concentración de carbono pero solamente en la superficie no en el núcleo solamente la superficie se va a ver afectada por este tratamiento térmico o tratamiento termoquímico es el proceso por el cual se incorpora carbono en la capa superficial del acero con ello se logra una superficie de alta dureza que se proporciona que le proporciona resistencia al desgaste después de un temple y aumenta el límite de fatiga se pone más resistente al desgaste que muchas veces lo vamos a requerir como se realiza en acero de no más de 0,35% de carbono el núcleo conserva su capacidad de absorber energía de impacto ¿por qué? porque nosotros no vamos a atacar el núcleo es solamente la superficie y ojo hay algunos aceros que no nos van a permitir hacer una cementación recuerden que aquí mismo lo indica se realiza en acero de no más de 0,35% de carbono entonces el 10,45% no puede aplicarle esto o no es no es sugerido aplicarle esto la profundidad de capa debe ser tal que no se vayan a producir formaciones en ella por lo tanto será tanto mayor de 0,8% a 1,4% milímetros esa va a ser la profundidad de esta capa de dureza que vamos a darle a esta pieza cuanto más grande sea el esfuerzo a que esté sometido a la misma si solo se requiere resistencia al desgaste se usan capas muy pequeñitas si es que solamente me tiene que resistir el desgaste por ejemplo una pieza que va a estar constantemente recibiendo partículas de un sistema interno partículas abrasivas podemos generarle estas piezas capas que si se da cuenta de 0,1 a 0,5 milímetros muy pequeña la profundidad de capa tal como habíamos indicado estas piezas se tienen que calentar en la primera etapa las piezas son expuestas a una atmósfera que contiene carbono a una atmósfera estos son que hacen en sistemas cerrados bien herméticos a una temperatura de entre 850 a 1050 grados celsius en la segunda etapa se puede producir inmediatamente el temple que es la cementación a partir de esta temperatura o bien después de un enfriamiento intermedio y un recalentamiento a una temperatura de cementación específica del material la tercera etapa es el revenido sirve principalmente para aliviar las tensiones internas y reducir la sensibilidad al agretamiento durante el rectificado miren nuevamente habla del revenido o sea nosotros acá vamos a tener que generarle esto a nuestra a nuestra pieza acá vamos a generar en esta atmósfera aquí vamos a incorporar nuestra atmósfera el carbono se va a denir y el tiempo que lo tengamos ahí va a denotar entonces la profundidad de la capa de dureza que va a tener posteriormente le desarrollamos el revenido para aliviar todas las tensiones internas y ahí usted puede apreciar algunos trabajos de revenido que son utilizados en la industria por ejemplo acá tengo una pieza antes de la cementación este acero tiene menos del 0.25% de carbono este material va a ser fácil de trabajar fácil de soldar tiene una tenacidad excelente eso sí no es tan duro no es tan duro eso eso son las contras que tiene esta pieza un acero dulce de 0.25 de menos de 0.25% de carbono no tiene buena resistencia por ejemplo al desgaste no tiene muy buena resistencia al desgaste ahora cuando le generamos el proceso de cementación ¿qué va a pasar? en la zona del núcleo recuerde que se va a mantener la cantidad de de carbono va a seguir siendo menos del 0.25% pero en el núcleo vamos a tener un elemento que va a ser mucho más tenaz y maleable porque recuerde que igual aquí usted lo hizo pasar por un proceso de revenido o sea lo llevó a una alta temperatura lo enfrió rápidamente mediante un proceso temple y luego lo volvió a calentar para enfriarlo después lentamente es de uso mejorado de la ciudad donde es relevante y mejor resistencia y en la capa exterior o la capa superficial nosotros vamos a encontrar porcentajes de carbono de 0.7% hasta 0.9% de carbono y ahí ojo porque muchas veces se puede generar hay equipos hoy en día que miden la cantidad de elementos que tiene una pieza muy utilizado por las fundiciones por las empresas que reparan bombas por ejemplo bombas centrífugas bombas de multietapa andan con unas maquinitas donde analizan los contenidos que tienen y aquí hay que tener cuidado porque podría decirme oye este material tiene 0.7% de carbono pero en la realidad solamente su capa exterior tiene ese porcentaje ¿qué le genera esa cantidad de carbono externo? le genera una mayor dureza una mejor resistencia al desgaste y la resistencia a la fatiga se ve mejorada ¿no? otro proceso térmico utilizado es la nitruración ¿no? nitruración y aquí lo que vamos a estar hablando no va a ser de carbono ya sino que va a ser de nitrógeno ¿no? entonces se le llama nitruración al proceso de saturación de la superficie del acero con nitrógeno recuerde que el nitrógeno es un gas inerte por medio del calentamiento de este en amoníaco o en sales fundidas de cianuro de potasio o sodio ¿no? estas sí las llevamos a una temperatura entre 480 y 700 grados Celsius la nitruración igual hay que tener mucho cuidado tiene que ser sistemas muy seguros para realizar la nitruración porque estamos trabajando con elementos ya un poquito más tóxicos la nitruración aumenta la dureza de la capa superficial igual que la cementación su resistencia al desgaste el límite de fatiga y la resistencia a la corrosión ¿no? en medios como aire, agua, vapor entonces la nitruración a comparación de la cementación nos da una mejor performance para la resistencia a la corrosión ¿no? la dureza de la capa nitrurada se conserva durante el calentamiento hasta altas temperaturas ¿no? de la capa cementada que por su estructura partensítica conserva su dureza solo hasta los 200 a 250 grados Celsius ¿ya? hay otra gran diferencia que si usted va a usar la pieza ¿ya? a 300 grados Celsius y necesita cierta dureza y usted genera un proceso de cementación la cementación a los 300 grados Celsius no va va a empezar a variar va a bajar la dureza ¿no? en cambio la nitruración se resiste a esta temperatura sobre los 600 grados Celsius hasta los 650 grados Celsius entonces sí va a depender porque esto obviamente tiene costos diferentes un trabajo que otro entonces si usted sabe que su pieza va a estar trabajando solamente como máximo hasta los 100 grados Celsius ¿ya? por tema de costos mejor haga la cementación ¿no? más que la nitruración va a ser siempre un tema más costoso ¿no? la nitruración se usa ampliamente en piezas tales como engranajes cilindros de motores de alta potencia y cigüeñales ¿no? en la industria automotriz se utiliza mucho los procesos térmicos y sobre todo también aquí como estamos viendo la nitruración ¿no? aquí se observa la nitruración se aumenta la temperatura de nuestra pieza ¿no? se mantiene la temperatura a 560 grados Celsius durante 6 horas obviamente en este horno ¿no? se inyecta nitrógeno se inyecta amoníaco para que se haga este cambio en la superficie y luego se enfría al aire ¿no? y nosotros vamos a tener aquí una pieza en donde yo empiezo a medir la dureza y se va a ver que la dureza en la capa superficial ya don Víctor aumentó considerablemente y las piezas quedan como un color ¿ya? como cromado ¿ya? muy parecido cuando han visto películas donde abren los motores del automóvil y ven los elementos cromados ¿ya? esos son los colores que quedan y obviamente más que el croma aquí es el el nitrógeno y la dureza que le genera estos procesos de nitruración de la superficie ¿no? las aplicaciones ¿no? tenemos cementación que la acabamos de ver en aceros con bajo contenido de carbono para obtener piezas resistentes al desgaste y a los golpes gran dureza superficial pero que conservan una gran tenacidad por ejemplo los ejes las levas esos son elementos que se aplica a la cementación la nitruración empieza sometida a gran desgaste y resistencia a la fatiga y corrosión pistones cigüeñales cianuración ¿no? y aquí se le aplica cianuro a la capa superficial también para aceros con medio y alto contenido de carbono para mejorar su resistencia y dureza superficial sulfinización sulfinización a partir de los sulfuros el azufre para mejorar la resistencia al desgaste y favorecer la lubricación y reducir el rozamiento partes de herramientas sometidas al rozamiento aquí muchachos todos estos tratamientos que son termoquímicos se hacen en el ambiente muy controlado por todos los temas los gases asociados que se tienen que utilizar que son altamente la gran mayoría de ellos muy tóxicos me imagino que más de alguien ha escuchado el cianuro y es complejo su trabajo no sé si han escuchado la madera impregnada las maderas impregnadas también se hacen un trabajo en donde una madera en bruto común se deja dentro de una de un estanque se le genera un vacío al generarle el vacío la madera de alguna manera internamente se abre luego se se le agrega cianuro y algunos sulfatos de cobre y plata y luego se le vuelve a generar un aumento de presión y ahí usted mantiene una una madera impregnada que tiene una buena resistencia al agua y ojo que también como al interior se le agregó cianuro en bajas cantidades para el ser humano pero para una termita son altos continuos una termita no va a tratar de comer esa madera obviamente moriría los tratamientos mecánicos se trata de modificar la forma de un elemento metánico por deformación plástica aplicando en el material una fuerza externa superior al límite elástico del material entonces tenemos tratamientos mecánicos no son tratamientos térmicos son tratamientos mecánicos y ojo que también usted cuando vea un un catálogo de acero le van a decir si este acero está tratado en frío o en caliente y la resistencia de estos materiales se diferencian ya de manera muy muy alta va a haber una alta diferencia entre el SI y el SI entre uno y otro material recordando que era el SI y el SU imagino que ya lo recuerda que tenía aquí el gráfico de esfuerzo de formación aquí teníamos el SI y aquí teníamos el SU si yo genero para el mismo acero tratamiento mecánico en frío o en caliente el SI va a cambiar de uno u otro también el SU que el conformado en caliente se generan grandes deformaciones con menor aporte energético porque en caliente mal acabado superficial y suelen sufrir oxidación en cambio conformado en frío mejora las propiedades mecánicas aumenta la resistencia y reduce la ductibilidad ojo aquí se reduce la ductibilidad todos tienen un pro y un contra vamos a tener un mejor acabado superficial en cambio en el caliente vamos a tener un mal acabado superficial pero puede ser mediante otro trabajo mecánico aliviar ese o mejorar ese acabado superficial y ahí también dependen los valores económicos normalmente va a haber una diferencia económica entre uno y otro sino el cuerpo más caliente más costoso pero nuevamente ¿qué es lo que queremos? las técnicas de conformado más comunes son la forja es ese típico herrero que usted ve golpeando con un martillo un mazo como una espada para generar una espada para los caballeros que van a ir a la guerra la forja conformado de una pieza golpeándola fuertemente la forma contribuye a la eliminación de irregularidades de la pieza y se afina el grano la laminación consiste en hacer pasar una preforma metálica entre rodillos reduciendo el espesor de la pieza cada vez la vamos a ir haciendo pasar por más rodillos por más rodillos por más rodillos la extrusión empleado para fabricar elementos tubulares que deben pasar por un orificio más estrecho aplicando una fuerza de compresión mediante un émbolo como si lo dejáramos en un estanque y por acá pasáramos un émbolo un 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 vástago que empuje todo lo que está al interior y lo hacemos salir por una boquilla y vamos generando estos elementos tubulares tenemos el tres filado empleado para fabricar alambres o piezas de pequeño diámetro también ahí se aplica una fuerza de tracción en cambio aquí en vez de empujar nosotros tiramos este alambre que acá aquí se ve la diferencia por ejemplo en la primera tenemos que mediante esta matriz entregándole fuerza podemos forjar esa pieza esto se va a llamar forja aquí la laminación que hacemos pasar este acero por varios rodillos por ejemplo aquí también podemos llegar a obtener acero con alguna geometría con alguna sección transversal como una IH una I a lo mejor alguien va a decir profe y estas cuadras también se hacen pasar por rodillos para tener diferentes formatos y generamos obviamente un acero usted lo puede usar para diferentes aplicaciones pero es el proceso de laminación hacerlo pasar por diferentes rodillos por acá tenemos la extrucción aquí va a estar toda el metal por ejemplo carbón disculpe cobre acá está encerradito y mediante este pistón le vamos a generar una fuerza y por este lado va a estar esta boquilla que va a hacer usted sacar ir saliendo el material hacia la derecha lo va a ir empujando entonces ahí va a ir generando quizá una barra según la forma que usted le quiera dar aquí en la boquilla y el tresfilado nosotros tomamos acá con una mordaza este elemento empezamos a generar una fuerza de empuje hacia la derecha mediante esta mordaza esta mordaza empieza a tirar este alambre y este alambre que al principio aquí teníamos 10 milímetros aquí iba a pasar iba a ser de 5 milímetros y así generamos por ejemplo los alambres lo hacemos pasar cada vez por boquillas más pequeñas y ese es el proceso de tresfilado muy utilizado en la industria del cobre por ejemplo para los los alambres de cobre vamos haciendo pasar este alambre cada vez por elementos más pequeños para ir desarrollando diferentes diámetros de alambre y después obviamente mediante un proceso que se le hace pasar por una tinaja de donde está este plástico este polímero se le agrega esta capita y los colores correspondientes para que después lo pueda usted ir a comprar cuando quiere hacer una instalación eléctrica el cubre se trabaja mucho en procesos de tresfilado y estas matrices que dan el orificio y el tamaño de este alambre se tienen que ir cambiando porque se desgastan constantemente es el gasto que va a tener obviamente estos procesos estos rodillos muchachos de acá de la laminación son rodillos que tienen que ser muy resistentes y esos rodillos se les hace mucho trabajo de tratamientos térmicos para fortalecer su capa superficial podemos ir desarrollando por ejemplo desde endurecimiento mediante temple por inducción o a la llama para endurecer su capa superficial o también a lo mejor me dice que este acero cuando sale de la colada cuando ya está listo a partir de la colada sale este elemento esta barra de acero viene a temperaturas de 650 grados celsius entonces aquí no me sirve aquí vaya a tener que generar entonces un trabajo de nitruración los rodillos tienen que estar con nitruración porque la cementación no te va a servir porque como aquí va a estar trabajando con un elemento que viene sobre los 600 grados celsius va a hacer que la cementación dure el primer día no más el segundo día ya no va a quedar nada de dureza de esos rodillos y se van a desgastar entonces estos rodillos tienen que pasar a un proceso ya más de nitruración esos son entonces algunos tratamientos térmicos y tratamientos yo aquí quise agregar tanto tratamientos térmicos tratamientos termoquímicos y tratamientos mecánicos estos últimos cuatro que vimos la forja la laminación la extinción y el tres filados son tratamientos mecánicos si se da cuenta aquí en ningún momento aumentamos la temperatura mediante ojo en la forja si se aumenta la temperatura tratamos de llevar este metal a unos 900 grados celsius un poco más y mediante fuerza generamos esta pieza hoy en día como el internet y el youtube es más fácil de tener disponibilidad de video usted puede ver en esta grande empresa china cuando están desarrollando por ejemplo tuerca gigante viene una prensa que cae y va golpeando su pieza que está al rojo vivo y hay una maquinita que la va dando vuelta y va generando estos termos mediante forja mediante la caída caída de una prensa por mucha fuerza y esa pieza está al rojo vivo entonces muchachos tal como les comenté el certamen el certamen lo dejaríamos hasta acá hasta ahí sería el certamen no más que eso lo que vamos a ver asociado al análisis de fallas que específicamente va a ser la semana en donde de vueltas de vacaciones esta diapositiva si se da cuenta tiene 13 diapositivas tiene solamente 13 diapositivas y si se da cuenta son más de figuras en donde vamos a hablar de cómo usted vería un elemento cuando se fractura qué cuidados tiene que tener cómo usted puede decir si ese material fue dúctil o fue una fractura por un elemento frágil cómo sabe que pudo haber fallado por fatiga o por torque o por torsión o por flexión entonces ahí vamos a terminar esa actividad y vamos a generar un pequeño informe ¿qué es P-R-O? Karina me escribió me puso P-R-O ¿Profe? dígame al final ¿cuántas notas salieron entre informe y un control que creo que hizo? no lo tengo claro pero en este momento lo tenemos que buscar dime dos segundos ¿me dice las notas de algo? me está preguntando alguien si mal si mal no recuerdo no estoy compartiendo nada ¿cierto? en este instante no la P-P-T de introducción análisis de falla entonces no esto quiero presentar de acá me voy primero a las calificaciones y aquí probablemente yo no sé cómo lo verán ustedes en su en su aula pero estas son las notas que yo voy a ir dejando la nota del primer certamen yo todavía no la subo porque como en algún instante yo cuando las notas están muy bajas les pido alguna tarea algo extra yo después dejo la nota que está aquí el primer certamen esta va a ser la oficial entonces por ejemplo controle aquí está el primer certamen de los mantenedores por ejemplo acá si S49 que tiene por ejemplo don Alexander Arancibia yo podría dar en algún instante decirle ya don don Matías para que pueda aprobar usted la asignatura tiene que subir una nota y le bastaría entonces me va a hacer un trabajo me va a hacer el primer certamen ahí no lo sé todavía y con eso a don Matías yo le dejo a don Alexander disculpe le dejo su nota aquí que esa va a ser la nota oficial que va a ir al sistema lo mismo que el segundo semestre lo mismo que el segundo certamen y el tercer certamen asociado a los informes hay una nota hay una nota de control que se tenía un cierto porcentaje las notas de control que lo voy al otro otro acá porque aquí aquí teníamos la información general información general usted puede ver la planificación de la asignatura ahí usted abre esa planificación de la asignatura y aquí donde dice planificación mantenimiento industrial la voy a bajar para que la veamos entre todos y ahí en esa diapositiva que todos tienen acceso a ella hablamos de las reglas del Zoom la descripción de la asignatura los retos de mensajes los contenidos que íbamos a ir viendo los materiales ferrosos introducción a los tratamientos térmicos falla de materiales los que estamos viendo lo que vamos a ver en la próxima sesión los diferentes ensayos que estuvimos viendo de chispa tratamiento térmico Rodwell de dureza asociado a la teoría el primer certamen tenía un valor de 20% por lo mismo yo no le he puesto la nota acá definitiva esa 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 nota de primer certamen se la tengo por acá primer certamen aquí están ustedes primer certamen aquí están los mantenedores y aquí están los mineros a los mantenedores en el primer certamen les fue mejor el porcentaje sacaron un 51,3% y los mineros un 48% en el segundo en el segundo certamen aquí están el segundo certamen no me acuerdo cuál de los dos eran ustedes a ver déjame ver aquí este era el segundo certamen de los mineros los mineros les fue más mal sí sí de minería los mineros en el primer certamen tuvieron un promedio de tres en el segundo certamen disculpen en el segundo certamen tuvieron un promedio de 33 de 33 y ustedes tuvieron un promedio de 67 entonces a los mineros como estuvieron muy mal les di la opción de una actividad extra para que subieran esa nota entonces por lo que estoy viendo si es que no llegan a una nota razonable yo a ustedes les voy a dar un trabajo que va a estar enfocado en subir la nota del primer certamen que les fue más mal recuerden que en el primer certamen el promedio fue 51 y en el segundo certamen ya fue de un 67 entonces toda la nota y además que tiene el mayor porcentaje ahí si recuerdan el primer certamen tiene un 20% el segundo certamen un 15 y el tercer certamen un 15 ahí estaban las posibles fechas obviamente se vieron ahí con algunos cambios y en los laboratorios en el laboratorio en el laboratorio las tareas tienen un 10% de la nota final hay un control online 10% y los informes 30% entonces si yo me voy para acá tenemos el primer informe ahí está el primer informe el primer control que también está entonces ya tendría la nota del primer control ahí está el control online aquí está el segundo informe esta es tarea dice tercera tarea pero esta la voy a tomar como la tarea como ese 10% que estaba aquí ahí ese se va a ir con el 10% el cuarto informe y se me preguntaban parece no pues todavía no reviso el cuarto informe se me está faltando y ahora terminando la clase me voy a revisar este informe que sería el cuarto informe que me voy a cortar no pues no he calificado ninguno estoy atrasado con ese muchacho ahora se lo empiezo a revisar que creo que eran las aplicaciones de de propiedades de la aplicación sí aplicación de materiales ya tenía que ver que ustedes hicieran un procedimiento de de Sabrina Rotwell y Beakers ya perfecto ese me estaría faltando estoy al debe y ese sería una nota de informe o sea tenemos tres informes tenemos tres informes y mira justamente tres informes me dan 30% podemos decir que cada informe le va a dar un 10% tenemos una tarea y tenemos un control entonces esa tarea va a ser de 10% ese control va a ser de 10% y los tres informes serían entonces 10% cada uno pero como la próxima semana pero o sea no la próxima semana la vuelta de las vacaciones quiero ver este tema de introducción en el análisis de fallos ustedes van a hacer un informe ese informe va a borrar la nota más baja de cualquiera de estos tres de estos cinco disculpen le voy a dar la opción de que borre la nota de la tarea la del control o de alguno de esos tres informes obviamente yo le voy a elegir que le voy a borrar le voy a borrar la nota más mala por la nota que debería estar mucho mejor porque ella sabe que está en la última y tiene que hacer todo lo posible para que le vaya bien si alguien me dice profe yo ya estoy listo con las notas en los laboratorios no voy a hacer el informe porque me voy a dedicar más a estudiar para el certamen ningún problema no haga ese informe y le mantengo las notas que están si se saca un cero no voy a ir a borrarle va a ser un laboratorio optativo va a ser un laboratorio optativo ese próximo laboratorio que sería el cuarto informe y como es cuarto informe va a borrar uno de los de los tres informes que ha hecho o la nota de la primera tarea o la nota del control espero que me hayan entendido más o menos como quiero desarrollar lo que queda y como pueden sacar las notas de todas maneras ya teniendo las notas totales ahí va a quedar más clarito cuando estemos cerrando el semestre pero insisto ya tiene usted la nota del primer certamen del segundo certamen el primer certamen 20% el segundo certamen un 15% a lo mejor alguien me dice profe pero usted hablaba de que había que aprobar el primero y el segundo o sea el laboratorio y el y el práctico entonces ¿cómo puedo sacar esa nota? porque eso había muchas dudas en algún momento por ejemplo vamos a ver aquí ejemplo esta es la nota de cátedra cátedra y este es laboratorio laboratorio ¿no? el laboratorio usted en la primer control se sacó un 30 después muy mal después la tarea se sacó un 90 en el informe se sacó un 100 estos son informes esta era tarea este es control ¿ya? no importa el orden a lo mejor lo dije al red pero daba lo mismo para explicarle el informe ¿ya? aquí después hago un 90 y un 95 ¿no? entonces como cada uno de estos vale 10% ¿no? yo puedo decir ¿cuál sería el promedio? más 30 más 90 más 100 más 90 más 95 todo eso lo divido por 5 y me está dando un promedio de un 81 ¿no? ahí usted tiene un promedio de 81 pero para la nota final ese 81 va a ser solamente el 50% pero ya tiene aprobado eso ¿no? ya tiene aprobado eso por acá sacó un 50 recuerde que el 50 era un 20% por acá sacó un 60 que se vale un 20% ah no no era un 15% 15% y y en la última se sacó un vamos a hablar de un 40 ¿no? que valía un 15% ¿no? entonces ahí vamos a hacer un ponderador 50 por 05 a por 02 50 por 02 más 60 por 015 más 40 por 015 ¿no? esto le está dando un 25 con esas ponderaciones pero en este caso lo multiplica por 2 y usted se está presentando con una nota 50 en la parte cátedra ¿no? porque lo multiplico por 2 porque aquí la ponderación máxima es el 50% no más si suma 20 más 15 más 15 le está dando un 50% por ende para decir con qué nota me voy a presentar en la cátedra ese porcentaje que usted saca lo multiplica por 2 entonces ese 40 está molestando entonces ahí usted debe haberse sacado por ejemplo un 60 veamos con un 60 ¿no? entonces ese 60 ahí me daría un 28 28 y 28 por 2 me da 56 ahí estaría aprobando ¿no? entonces recuerde que en este mismo enunciadito del de la planificación del primer día dijimos que tiene que tener aprobado la cátedra como el laboratorio ¿no? entonces así usted calcula su nota ¿no? para la cátedra y de esta forma calcula el laboratorio el laboratorio es más sencillo porque aquí yo saqué el promedio de la nota que tiene porque todos valen 10% ¿no? y aquí no aquí este vale 20% este vale 15% y este vale 15% y todos hubiesen tenido el mismo porcentaje lo hubiese sacado igual que acá pero no el primer certamen tenía un mayor porcentaje dudas alguien que me diga profe mire yo tengo esta nota no la entendí me lo podría explicar no hay ningún problema no profe ah no profe clarito como se saca perfecto insisto si alguien tiene una duda dígalo nomás estamos aquí para aclarar la duda ustedes están bastante bien muchachos y aparte que el profe dígame profe si por ejemplo yo en el primer certamen me saqué un 46 y en el otro un 60 necesitaría como un 60 para probar no es cierto 46 se sacó y después un 60 si profe ya mire piense lo siguiente usted para probar necesita un 55 cierto un 55 ese 55 si yo digo 55 dividido 2 me da un 27,5 un 27,5 a esa nota tengo que llegar yo a ese 27,5 por eso usted tiene le va a dar el 55 entonces yo no sé esa nota entonces ¿qué tengo? digo a ver 27,5 va a ser igual a 46 por 0,2 más 60 por 0,15 más x que es la nota incógnita por 0,15 resuelva eso en su calculadora va a poner entonces 27,5 esto que está aquí esto que está aquí va a pasar restando al otro lado entonces menos 46 por 0,2 este va a pasar restando también para allá entonces va a ser menos 60 por 0,15 y pongo igual me da 9,3 pero recuerden 9,3 va a ser igual a x por 0,15 ahora ese 0,15 que aquí estaba va multiplicando va a pasar dividiendo dividido por 0,15 bueno usted necesita un 62 y estaría listo está ya profe muchas gracias ya ahí quedaron listo con esa ecuación les va a servir para calcular qué nota necesitan para el tercer saltado espero que haya quedado clarito esta ecuación gracias gracias profe si me quedó clarito perfecto ya muchachos por hoy día nos dejamos hasta acá recuerde disminuir la cantidad de contenidos para el último certamen y el último certamen va a ser de contenido pregunta aplicación por ejemplo una pregunta que le puedo hacer se requiere hacer un proceso de tratamiento termoquímico en donde su la temperatura de trabajo del elemento va a estar a 500 grados celsius que utilizaría que tratamiento térmico utilizaría y ahí le voy a decir temple cianurización nitrulación y ahí usted dice ah profe nitrulación porque ese me sirve para trabajar a temperaturas hasta 600 650 grados celsius así van a ser las preguntas asociadas así que ahí las tienen que tener muy bien y la nota va a ser fácilmente en este último certamen fácilmente tienen 80 no hay cálculo no hay ejercicio solamente preguntas ¿cuántas preguntas van a ser más o menos? uff ni idea todavía ni idea todavía ahí ahí me pillo todavía no lo sé ¿no? para qué mentirle que le puedo decir no entre 20 pero capaz que sean 15 pero así si me pregunta ahora yo creo que van a estar entre 20 a 25 a 30 máximo aproximadamente ah ya bro no